Trabajando junto con la Universidad Nacional de Cuyo en la campaña de promoción de la donación de la lactancia en una campaña que denominamos el mejor regalo entendiendo que justamente al dar leche humana a los bebés sobre todo a los bebés más vulnerables se les está regalando vida y por eso se les está dando el mejor regalo. A esa campaña le hemos sumado algo más amplio que es esta semana mundial de la lactancia en la que queremos promover junto con otras instituciones la lactancia en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible entendiendo que la leche humana es ecológica, económica y equitativa, por lo tanto corresponde promocionarla como un factor que contribuye con el desarrollo sostenible. Si es un derecho, si se censura a partir de algún prejuicio porque no hay ninguna legislación que prohíba dar la teta en la calle y la legislación que hay al contrario promueve la lactancia y además los niños necesitan la teta muchas veces no solo por hambre sino que les da tranquilidad o sea que la demanda de la teta entre otras necesidades del niño es muy amplia y creo que la madre que está en condiciones de dar respuesta a esto lo tiene que dar en el lugar que sea cuando sea, cuando pueda, cuando quiera así que me sumo a la convocatoria El caso en Plaza Francia el sábado a las 3 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!